¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Mike. Hoy os traigo una rutinita de espalda y bíceps explicada paso a paso para que podáis llevarla a cabo y además con algunos consejitos para que podáis mejorar vuestro entrenamiento. Si os gusta el contenido, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dejad una manita arriba si os ha gustado el vídeo. ¡Vamos con ello! Mi rutina de espalda, como cualquier rutina de tren superior, empieza con un calentamiento específico para estas zonas que vamos a trabajar, ¿no? Entonces hacemos, para los que no conozcáis, os dejo un vídeo aquí arriba, ¿vale? Hacemos un entrenamiento específico cardiovascular. 6 minutos más o menos de calentamiento, de elevar la temperatura con una máquina que podría ser la cinta, la bicicleta, etc. Vamos a coger un poquito de calentamiento general y luego hacemos movimientos de movilidad de hombro, podría ser, de la cintura escapular, etc. Vamos a intentar preparar la zona para la rutina que vamos a hacer. Pero, de forma específica, un extra, ¿vale? Cada vez que hago una rutina de tracciones, lo que hago es un pull-in, ¿vale? Tenéis un vídeo completo explicando el pull-in justo aquí arriba, ¿vale? Pero el pull-in básicamente es un ejercicio en el que vamos a intentar llevar la zona sangre, ¿vale? A lo que viene a ser el dorsal, ¿vale? Y vamos a mejorar tal vez la conexión mente-músculo para que durante la rutina podamos sacarle mayor partido aún. Cuando ya hemos acabado con el pull-in, ¿vale? Mi movimiento principal de esta sesión son las dominadas. Entonces hago cuatro series de dominadas. Y en estas cuatro series de dominadas, como no lo voy a tratar como un ejercicio, digamos, puramente de fuerza, que podría ser un ejercicio en el que el foco es externo, es decir, yo quiero mover la carga a toda costa. A toda costa no siempre es sacrificar técnica, pero igual es no tener la técnica en el sitio que yo quiero para conseguir tal vez un mayor reclutamiento muscular, sino que intentas conseguir una mayor eficiencia de movimiento. Entonces, yo en las dominadas no lo trato como un ejercicio en el que intento mover el peso a toda costa. Sí que le meto carga y sí que intento hacer una sobrecarga progresiva. Pero yo he levantado muchísimo más peso en dominadas cuando tenía menos espalda y estoy cambiando básicamente el foco de atención, es decir, en qué me centro durante el ejercicio. En este caso, en las dominadas estoy utilizando el peso como una guía para contraer, ¿vale? Para trabajar la espalda de forma efectiva. Entonces, en este ejercicio hago unas cuatro series. En estas trabajo un rango de hipertrofia clásico de alrededor de ocho repeticiones. Y básicamente lo que intento es eso, conseguir una muy buena contracción de la musculatura de la espalda, pero no a costa de meterle peso extra sin pensar, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente ejercicio principal de la sesión, que es el remo pendle. Para los que no lo conozcáis, el remo pendle es una variación de remo que intentamos tratar de una forma muy estricta. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que sin tener que cambiar mucho el foco atencional, es decir, sin tener que centrarnos necesariamente tanto en mover la carga, o podría ser, en este caso, en contraer la musculatura objetivo, que eso tenemos que intentar trabajarlo, por supuesto, en cada ejercicio si queremos mejorar la hipertrofia. Al margen de eso, como este ejercicio es muy estricto, no nos permite hacer un exceso de carga. Y como no nos permite hacer un exceso de carga, si nos centramos bien en la técnica, tenemos muy buenos resultados con este ejercicio. Yo estoy trabajando mucho en ir bajando poquito a poco y corregir cada vez mejor una curvatura lumbar adecuada, ¿vale? Pero por mi altura, por la altura de los discos, etc., la verdad que la lumbar no la tengo en la posición que me gustaría. No significa esto que comprometa mi lumbar en ningún momento, sino que tal vez una mayor curvatura lumbar natural sería mejor en este ejercicio. En el remo Penley lo que hacemos es, ponemos un soporte que nos permita trabajar desde una extensión completa, es decir, con los brazos totalmente estirados, tenemos que remar la barra desde el suelo y cada repetición empieza desde el suelo. Intentamos no tener nada de inercia y controlamos el movimiento. De este remo hago unas tres series también. Y la verdad que es un muy buen ejercicio que deberíais incluir en vuestra rutina si queréis mejorar en general todos los ejercicios de tracciones, ¿vale? Como son remos, dominadas y jalones, etc. Ahora, en esta parte de la rutina, ¿vale? Ya trabajo con un foco atencional más centrado aún en la hipertrofia, con movimientos que en este caso son más guiados, requieren menos estabilización, y me permiten focalizar el trabajo en la zona objetivo. Entonces, ahora nos vamos a un remo en máquina. Y en este remo en máquina tenemos un pro muy grande. Y este pro muy grande es que no tengo que estabilizar, ¿vale? No tengo que cargar mi lumbar para nada, tengo el pecho apoyado que me permite realizar una muy buena protracción al final del movimiento, es decir, las escápulas se van hacia delante. Y con esto conseguimos estirar muy bien toda la musculatura que contribuye a retraer y deprimir, es decir, bajar las escápulas, ¿no? Entonces, en este remo en máquina utilizo agarraderas, ¿vale? Utilizo agarraderas porque quiero mover peso para la zona objetivo sin que el factor limitante sea el antebrazo, que en este caso podría ser porque trabajo de 10 a 12 repeticiones con bastante peso, ¿vale? Y en este ejercicio subo, ¿vale? Lo que viene a ser el esfuerzo percibido. En este ejercicio trabajo más cerca del fallo, pero sin llegar al fallo. Porque compañeros, cuando trabajamos cerca del fallo conseguimos buenos resultados, pero trabajar al fallo va a traer más fatiga que beneficio extra. Entonces, el 90% del tiempo no nos interesa estar trabajando al fallo. Ahora bien, de vez en cuando podríamos incluir perfectamente etapas en las que trabajemos algunos ejercicios, de forma puntual, estratégicamente al fallo y nos den muy buenos resultados. Pero vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un face pull de toda la vida, ¿vale? Un ejercicio fantástico para lo que viene a ser salud articular y estabilización del hombro, ¿vale? En este caso yo lo trabajo sentado, me da una muy buena estabilidad desde la que tirar, tal vez de pie puedas utilizar algo más de inercia, pero a costa de que no estabilizas igual de bien. Pongo la polea a una altura que no es lo suficientemente alta como para reducir rango de recorrido, ni lo suficientemente baja como para convertir el ejercicio en dominante de trapecios, ¿vale? Lo que intentamos aquí es hacer un remo alto y en este remo llevar la polea a lo que viene a ser la frente, entonces la altura dependerá mucho del sujeto. Trabajamos a más altas repeticiones en este ejercicio, no nos interesa meterle una carga excesiva y podemos trabajar de forma efectiva perfectamente con un poquito menos de peso. En este caso yo trabajo de 10 a 20 repeticiones. Vale, y lo que viene a ser el bloque de espalda de la sesión, ya lo hemos terminado. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar bíceps, ¿vale? De forma accesoria a este trabajo de espalda. Cuando entrenamos espalda, por supuesto que se activa el bíceps, trabajamos bíceps y van a crecer incluso si no los entrenamos de forma directa, pero si quieres maximizar a nivel estético, si quieres maximizar el desarrollo de tus bíceps, vas a necesitar hacer trabajo específico. Puedes conseguir brazos muy buenos sin hacer trabajo específico, desde luego, pero la excelencia, ¿vale? Ese máximo potencial tuyo de X músculos, se suele conseguir haciendo trabajo accesorio. Y en este caso en el bíceps es muy agradecido. Y el bíceps yo lo empiezo con una superserie, y en esta superserie lo que hacemos es un cambio de agarre, ¿vale? Trabajamos el curl clásico con agarre prono, que es un curl en el que la palma de la mano mira hacia el suelo, y en este ejercicio lo que vamos a hacer es quitar el pulgar. Si quitamos el pulgar de la barra, nos permite centrar más el trabajo en lo que viene a ser el bráquio radial y los músculos flexores digitales, etc. Es decir, trabaja mucho el antebrazo en términos claros, ¿vale? Y como vamos a hacer esto de forma primaria, cuando ya esta musculatura está algo fatigada, el bíceps, que es aún más fuerte, lo vamos a trabajar cambiando el agarre. En este caso, ponemos la palma mirando hacia arriba sin descanso, ¿vale? Y hacemos otras tantas repeticiones. De cada uno de los ejercicios de la superserie, trabajo de 10 a 20 repeticiones. Intento, por supuesto, trabajar de forma localizada, ¿vale? No intento meter más repeticiones a costa de empezar a coger inercia, empezar a balancearme, sino que intento localizar el trabajo en la musculatura objetivo. Ahora bien, es posible que, depende del esfuerzo al que llegues en tus últimas repeticiones, igual alguna te falle técnicamente, pero no te lo recomiendo. Con tres series de esta superserie, ¿vale? Vas a ir genial. Ya además has calentado el codo de forma específica, porque cuando hemos trabajado la espalda, puede que los codos no estén preparados para una rutina dura, digamos, de bíceps, pero esta superserie, que es, digamos, ligerita, aunque el esfuerzo sea alto, te va a llevar sangre a la zona y te va a preparar para el siguiente ejercicio, que es más específico y algo más pesado. ¿Y cuál es el último ejercicio de la sesión? Pues vamos a hacer un curl predicador, ¿vale? Si quieres ver una opción de curl predicador también muy interesante, tienes un vídeo en mi canal explicando este ejercicio y otro para el tríceps, pero en este caso vamos a hacer un curl predicador tradicional a una mano con mancuerna. Y vamos a realizarlo de una forma muy controlada, el esfuerzo no va a ser tan alto, pero proporcionalmente con el ejercicio anterior nos permite meterle más carga. Entonces vamos a intentar estirar al máximo y vamos a intentar mantener también un poquito esa posición de contracción para localizar el trabajo. En estos ejercicios en los que un brazo está libre, viene muy bien, ¿vale? Muy bien tocar con la otra mano el músculo que estamos trabajando y así intentar localizar el esfuerzo y apretar un poquito más de forma voluntaria. Pues nada chicos, que espero que os haya sido interesante, que os haya sido útil, que podáis aprovechar al menos algún consejito de estos que he ido dando para vuestra rutina y que probéis algún ejercicio que tal vez no conociérais que he presentado hoy. Bueno, y si te ha gustado el vídeo no dudes en dejar una manita arriba, en suscribirte para más contenido como este y también te recomiendo este vídeo aquí. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.